Clásicas de las Árdenas Del pavés a los muros Dejamos atrás los adoquines y pasamos a los muros Clásicas que sin tener puertos tienen desniveles acumulados mayores que en muchas etapas de montaña Entre tercer y cuarto domingo de abril se celebrará el llamado Tríptico de las Árdenas Astem Gold Race, Flecha Valona y Leja Bastolvieja El 16 de abril empezaremos con la disputa de la Astem Gold Race Un recorrido de 254 kilómetros y un desnivel acumulado de casi 3.500 metros Con un total de 33 muros destacan Kauber, Ainser Goldwell y Keukenberg Flecha Valona vendrá a continuación, disputándose el día 19 Tras 194 kilómetros, habitualmente se resuelve en el último muro el famoso Muro de Wig Un muro de 1,3 kilómetros al 9,6% de media pero con tramos que llegan al 20 Es poco probable, pero en alguna ocasión el ganador surgió de la fuga como Évora Starloa en 2003 o Filipe Gilbert en 2014 El 23 se disputará la última clásica de primavera el cuarto monumento del año La Andeja Bastolvieja Con 258 kilómetros y casi 4.500 metros acumulados en sus numerosos muros Entre ellos destaca el Col de la Reduc Con 2 kilómetros de distancia y un porcentaje medio del 8,9% Llegando, entramos al 13% Gracias por vuestra atención Esperamos que os haya gustado el vídeo Agradeceríamos cualquier comentario para seguir mejorando Y suscribiros para poder recibir aviso de los próximos vídeos